Si alguna vez te preguntaste qué es virtualización, en este curso te voy a explicar. Vamos a hablar paso a paso de todos los títulos que tengo acá escritos en el pizarrón y de esa manera vas a poder entender mejor este concepto. La idea básica de la virtualización es la siguiente, es poder generar diferentes hardware virtuales, o sea computadoras virtuales, con un software. Entonces, si vos tenés una computadora o un servidor y vos querés generar diferentes instancias de diferentes sistemas operativos, lo podrías llegar a hacer. Tiempo atrás, obviamente, cuando no existía este tipo de tecnologías, ¿qué era lo que tenías que hacer? Si vos tenías que tener un servidor web, por ejemplo, un servidor de mail y un servidor de archivos, vos tenías que comprar tres computadoras diferentes para poder lograr este propósito. Entonces, con la llegada de la virtualización, ¿qué se logra? Lo siguiente, tener esas tres computadoras en una sola computadora. Entonces, esto funciona de la siguiente manera. Bueno, te voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, si tenemos acá una computadora que tiene Windows, y acá vamos a instalar, por ejemplo, otro programa arriba de esa computadora, que se llama VirtualBox. Entonces, cuando tenemos el sistema operativo, tenemos el programa que va a emular, obviamente, las máquinas virtuales, vamos a generar acá otra máquina virtual. Entonces, podemos generar una computadora, por ejemplo, acá ponemos PC1, después, acá podemos generar otra computadora más, que se llama PC2, y después generamos una tercera que se llama PC3. Entonces, si acá tenemos una computadora, por ejemplo, que tiene ocho núcleos, y tiene 16 GB de RAM, podemos hacer que con la máquina virtual, o sea, con el VirtualBox, podemos generar una computadora que utilice un solo núcleo, que tenga dos GB de RAM, acá generamos otra que tenga dos núcleos, y cuatro GB de RAM, por ejemplo, y acá generamos otra que tenga tres núcleos, y tres GB de RAM. Siempre y cuando, obviamente, sea inferior a la memoria RAM que uno tenga, y en la cantidad de procesadores, o núcleos. Si uno va a decir que acá tenemos ocho núcleos, no podemos ponerle ocho núcleos a cada una de estas computadoras, porque ese va a ser un desastre. Lo mismo que la memoria RAM. Si acá decimos que vamos a utilizar 16 GB de RAM en cada una, y acá tenemos 16 GB de RAM, obviamente, no podemos asignarle toda la memoria a las tres computadoras, porque va a ser un desastre lo que va a ocurrir. Entonces, siempre hay que tratar de ir administrando. Pero bueno, la idea básica de la simulación, o lo que sería la virtualización, en general, las máquinas virtuales, como te dije, y que puedan cumplir funciones diferentes. Entonces, acá vos podés tener, como te dije antes, una máquina que te provea la página web, o sea, un servidor web, podemos tener acá. Después, en la PC número 2, podemos tener un servidor de mail, y en la PC número 3, podemos tener un servidor de archivos. Y después, acá está esta computadora con Windows, podemos hacer otro tipo de actividades. Pero bueno, todo este tipo de cosas se hacen con las máquinas virtuales. Entonces, de esta manera, ahorramos espacio, ahorramos dinero, porque no hay que comprar más computadoras para hacer lo mismo. Bueno, con este esquema que te dibujé acá, tenemos varias ventajas. Obviamente, nos ahorramos en hardware, y nos ahorramos en espacio, y en electricidad también, porque con un solo equipo podemos hacer múltiples funciones. Así que vamos a hablar de los puntos que tenemos acá en el pizarrón, y para que se pueda llegar a entender un poco mejor cómo funciona todo esto. Entonces, vamos a hablar del término host. Host se refiere a la máquina física, donde se van a instalar, obviamente, las máquinas virtuales. Después tenemos bare metal, que sería metal desnudo, sería la traducción. El de arriba sería anfitrión. Metal desnudo significa donde se van a ejecutar las máquinas virtuales. Está relacionado al término host. Después tenemos el punto número 3, que es un término que está relacionado a las máquinas virtuales, que se van a instalar, obviamente, en el host. Vamos a hablar del punto número 4. Hypervisor significa el sistema de virtualización, del sistema operativo que crea y corre las virtualizaciones, obviamente. Después en eso vamos a hablar del punto número 1, que sería tipo 1, y después tenemos el tipo 2. Vamos a hablar del tipo 2, que es el más sencillo, que es el que se relaciona a este esquema que te acabo de dibujar recién. Entonces, tenemos el tipo número 2, que es el type 2. Tenemos el hardware, que sería lo que vemos acá, por ejemplo, la computadora o el servidor. Tenemos el sistema operativo, que en este caso tenemos el Windows. Después tenemos el hypervisor, que sería como lo que te expliqué anteriormente, como el programa que te permite generar máquinas virtuales y aparte ejecutarlas. Después tenemos el hardware, que creamos, como vemos acá, acá habíamos generado un hardware 1, o sea, la PC 1, después tenemos la PC 2 y PC 3, este sería el hardware virtual. Y después, en este hardware que nosotros generamos, vamos a poner otro sistema operativo, que acá podría ser Linux o Windows, normalmente. Y después ejecutamos la aplicación. Entonces, como habíamos visto en el esquema este, nosotros una vez que tenemos la máquina virtual, obviamente hay que instalarle un sistema operativo de cero. Una vez que le instalamos el sistema operativo de cero, le podemos instalar, por ejemplo, el servidor Apache, o sea, el programa Apache, que es un programa que te sirve para poder dar el servicio de páginas web, para convertir una computadora o un servidor, obviamente, en un servidor web. Entonces, de esa manera, podés brindar este tipo de servicio. Eso sería lo que sería la aplicación. Y después, acá en esto sería lo mismo. Entonces, con una computadora, tenemos dos computadoras acá, o más, obviamente, este ejemplo fue con dos computadoras, pero si vos tenés un servidor que es muy potente, vos podés poner 5, 10, 20, 30 computadoras, o la cantidad de computadoras que vos quieras. Entonces, en este caso, tenemos dos, pero es lo que te acabo de explicar. Entonces, tenemos la computadora, que es la parte física, tenemos el sistema operativo, que en este caso podría ser Windows o Linux, después tenemos el sistema que crea y ejecuta las máquinas virtuales, que podría ser en este caso VirtualBox, o podría ser Binware, o el programa que vos quieras comprar, es lo mismo. Y después, las máquinas virtuales, como te he dicho acá, acá habíamos generado una máquina con un procesador y 2 GB de RAM, entonces, esto es el hardware virtual que estamos generando. Después, el sistema operativo, que podría ser Windows o Linux, como te dije anteriormente, y después la aplicación, que es lo que va a correr sobre el sistema operativo que vemos acá. Después, vamos a ver el tipo número 2. Lo que quiero que quede en claro, bien es, cómo funciona el tipo número 2, para que podamos entender el tipo número 1. Bueno, ahora vamos a explicar el tipo número 1. Lo que quiero remarcar, es cómo funciona el tipo número 2, porque si vos tenés claro cómo funciona esto, vas a poder entender cómo funciona el número 1. El número 1 es un poquito diferente. Al revés del esquema este que vemos acá, es lo siguiente. Acá tenemos el hardware, como vemos acá, entonces tenemos el hardware, y después tenemos el hypervisor. El hypervisor sería como una especie de sistema operativo, pero realmente no es el sistema operativo, sino es la aplicación que obviamente va a manejar todas las máquinas virtuales. Entonces tenemos acá la PC, y acá le vamos a poner H, que sería de hypervisor, que sería lo que vemos acá. Entonces, una vez que tenemos la computadora, y le instalamos el sistema hypervisor, que puede ser de cualquier fabricante, hay un montón de fabricantes, tenés Microsoft, tenés Citrix, tenés VMware, tenés Zen, hay un montón. Pero bueno, no importa la marca que vos elijas, lo que yo te estoy explicando acá, obviamente, es el concepto. Entonces una vez que vos tenés el hardware, tenés el hypervisor instalado, ahora lo que vamos a hacer, vamos a instalar un hardware. O sea, ¿cómo vamos a instalar el hardware? Obviamente el hardware va a ser virtual, porque el hardware base, que es el que tenemos acá, ya lo tenemos. Acordate, tenemos un hardware, y en base de ese hardware, generamos varios hardware virtuales. O sea, como varias computadoras pequeñas virtuales. Entonces de esa manera, podemos ejecutar varias cosas. Entonces, tenemos la computadora acá, tenemos el hypervisor instalado, y acá vamos a generar directamente una computadora que podría ser, por ejemplo, PC1. Y acá vamos a utilizar, por ejemplo, una computadora que tiene un núcleo, y tiene un giga de RAM. Entonces, una vez que generamos esto, en esta computadora, lo que vamos a seguir, vamos a seguir con el sistema operativo. Entonces, como podemos ver acá, vamos a instalarle el sistema operativo Windows. Algo básico. Entonces, le ponemos el Windows a esta máquina virtual que generamos, y después le vamos a instalar la aplicación. Entonces, acá le ponemos AP, que sería de la aplicación, y ahí podría ser, por ejemplo, como te dije anteriormente, el Apache, que sería para poder dar el servicio web. Entonces, la diferencia fundamental que tenemos entre el tipo 2 y el tipo 1, es la siguiente, que no tenemos un sistema operativo de entrada, sino como base, no tenemos un sistema operativo, sino tenemos el sistema este, que sería el administrador de las simulaciones, de las máquinas virtuales, obviamente. Entonces, la ventaja que tenemos con esto es lo siguiente, si nosotros tenemos un servidor funcionando con Hypervisor, o sea, tenemos hardware y tenemos el Hypervisor, o sea, tenemos un servidor funcionando con el tipo número 1. Entonces, tenemos un ejemplo, tenemos un servidor, por ejemplo, que estuvo funcionando por 10 años, y de repente, el motherboard deja de funcionar, o sea, explotan los capacitores, pasa algo grave, que la computadora no puede funcionar más. Entonces, con este modelo, del tipo número 1, el Type 1, lo que hacemos es lo siguiente, como todas las máquinas virtuales, están funcionando sobre el Hypervisor, lo que nosotros hacemos, obviamente, es sacar una copia del backup, de esta máquina virtual, y automáticamente, la pasamos a otro servidor, que tiene, obviamente, la misma tecnología, tiene el hardware, y tiene el Hypervisor funcionando. Entonces, cuando lo pasamos de un servidor al otro, instantáneamente, ese servidor, empieza a funcionar nuevamente. Entonces, en cuestión, de segundos, o incluso de minutos, como mucho, uno puede llegar a tener el servidor funcionando, rápidamente. cosa, que en el tipo número 2, ese tipo de cosas no pasa, porque vos tenés, el sistema operativo, como podemos ver acá, que está junto, con el hardware. ¿Qué quiere decir esto? Es lo siguiente, cuando vos tenés una computadora, tradicional, con un sistema operativo, o un Windows, o Linux, o lo que sea, normalmente, se cargan drivers, y se cargan cosas, para identificar ese hardware. Entonces, una vez que vos agarras, ese disco rígido de ahí, o esa información, que está en ese disco rígido, y vos lo querés clonar, en otro disco rígido, y ponerlo en otro hardware, totalmente diferente, o diferente, por ahí no es muy diferente, pero el hardware tiene, algunas pequeñas diferencias, directamente, el Windows no va a funcionar. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, la máquina ya, que te quedó inutilizada, porque si vos tenés un servidor, funcionando directamente, con un sistema operativo, y no tenés este tipo de tecnología, del tipo número uno, lo que ocurre es lo siguiente, muere el hardware, pasó algo grave, vos vas a tratar de recuperar, los datos de ahí, vas a tener que instalarlo, en un servidor nuevo, una vez que, instalaste todo en un servidor nuevo, tenés que hacer la migración, y todo eso te puede llevar horas, o te puede llevar días, depende de la complejidad del servidor. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, en el caso número uno, es un dolor de cabeza, por eso, lo que tiene de bueno, el sistema de virtualización, que uno puede copiar, la máquina virtual, es como si uno copiara, el hardware, entonces, si nosotros tenemos, el hardware acá, uno lo copia, esto es un archivo, no es hardware físico, uno agarra el archivo este, que es el hardware que uno generó, que puede ser, con un núcleo, dos gigas de RAM, o lo que sea, uno agarra ese archivo, y automáticamente, lo copia, en otro servidor, que tenga la misma tecnología, del hypervisor, y automáticamente funciona, como por magia, así que eso es fundamental, esa es la diferencia, gigante que hay, entre el tipo número, número uno, y el tipo número dos, entonces, tenemos, el hardware, tenemos el hypervisor, tenemos, otro hardware virtual, tenemos el sistema operativo, y tenemos la aplicación, así que, esa sería, básicamente, la diferencia, entre el tipo número, uno, y el tipo número dos, vamos a hablar del punto número cinco, que sería, instancias, una instancia sería, cuando un sistema operativo, está corriendo, en un servidor, o lo que sería, una máquina virtual, entonces, acá, en este ejemplo, tenemos dos instancias, tenemos dos sistemas operativos, acá, en este ejemplo, que te había mostrado, anteriormente, tenemos tres instancias, para que cuando, uno utiliza esta palabra, vos sepas, de qué se trata, vamos a hablar del, punto número seis, que sería, tipo de archivos, obviamente, cada empresa, fabrica, su propia extensión, de archivos, cuando genera, las máquinas virtuales, así que, esto es algo fundamental, si vos querés, migrar, por ejemplo, las máquinas, que estaban, en una empresa, a otra, por ahí, una empresa, compró otra empresa, y directamente, quieren, poder replicar, la misma infraestructura, que tenían uno, en el otro, hay que verificar, ese tipo de cosas, que, los vendedores, de software, de virtualización, obviamente, que utilicen, la misma extensión, o si no, tratar de, unificar, todo el sistema, y que todos, utilicen el mismo fabricante, bueno, vamos a hablar, punto número siete, tenemos, fabricantes, como en cualquier otro, rubro, obviamente, tenemos Microsoft, tenemos, Parallels, tenemos, Pinware, tenemos Citrix, así que, hay muchos fabricantes, obviamente, que fabrican, diferentes, tipos de sistemas, de, virtualización, lo que tenés, que tener en cuenta, es lo siguiente, por ejemplo, la mayoría, de los fabricantes, de virtualización, te regalan, el Hypervisor, tipo uno, entonces, vos vas a decir, buenísimo, me lo bajo ya, y lo empiezo a instalar, y lo empiezo a utilizar, el problema, es el siguiente, si bien, la mayoría, te regalan, el Hypervisor, para que lo puedas instalar, en cualquier computadora, después, lo que sería, la parte administrativa, como habíamos visto acá, en el punto número ocho, lo que sería, el Manager Software, es pago, o, incluso, algunas empresas, puede ser, que te lo ofrezcan gratis, pero, muy restringidos, o sea, son versiones, que son bastante básicas, a medida, que vos vas necesitando, más características, o sea, más funcionalidades, en el sistema, de manejo, de este tipo, de virtualización, obviamente, los precios, van incrementándose, y cada vez, más caros, hasta que vos tengas, la versión, más completa, de todas, pero bueno, eso es una cosa, que tenés que tener en cuenta, al utilizar, este tipo de cosas, después, tenemos, obviamente, los mismos fabricantes, que fabrican esto, también, te fabrican la versión, número dos, que sería el tipo, número dos, que normalmente, tenés algunas opciones, que son gratis, y otras que son pagas, las que son gratis, las que yo recuerdo ahora, y por lo menos, la que utilizo más, se llama VirtualBox, esa es hecha, por Oracle, ese tipo de, virtualización, funciona bastante bien, para lo que es básico, obviamente, si uno necesita, algo mucho más complejo, podés utilizar, el sistema de Microsoft, o si no, podés utilizar, VMware, que también tienen, aplicaciones, bastante buenas, y muy completas, con respecto, a lo que sería, virtualización, así que vamos a hablar, del punto número ocho, que está relacionado, lo que te dije recién, obviamente, para poder manejar, el tipo número uno, tenés que tener, un sistema administrativo, porque, cuando vos instalás, el Hypervisor, o sea, el sistema, de virtualización, en un servidor, cuando vos, le distes, enter, 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 a todo, y ya se instaló, cuando arranca, o sea, que reinicia la máquina, por primera vez, vas a ver, que te va a mostrar, por ahí, la marca del fabricante, te va a decir la IP, por ahí, el hardware que tiene, ese tipo de computadora, y te va a aparecer un cursor, y con eso, tenés que arreglarte, entonces, cuando vos ves, ese tipo de cosas, vas a decir, bueno, y ahora que hago, que más puedo hacer, porque no vas a ver ventanas, como uno lo puede ver, en los demás sistemas operativos, como Windows, Linux, o si no, Mac, obviamente, vas a ver, solamente el cursor ese, y si no sabes qué hacer, obviamente, se te va a complicar bastante, normalmente, cuando vos ves ese cursor, lo que vos podés llegar a hacer, es por ahí, configurar la IP, o hacer cosas muy básicas, con respecto, a lo que es el servidor, después, para el manejo, obviamente, de este sistema, vas a necesitar, el sistema administrativo, el sistema de consola, y una vez que vos, accedes al servidor, desde otra computadora, ahí vas a poder instalar, los sistemas operativos, poder administrar, todo este tipo, de sistemas, que te ofrece, el Hypervisor, obviamente, y ahí, vas a poder hacer, las cosas que vos podés hacer, obviamente, en el tipo número 2, en el tipo número 2, es bastante sencillo, no necesitas una consola, de administración, como te vengo diciendo, y directamente, vos arrancas tu máquina, normalmente, con el Windows, como te había dicho, anteriormente, ejecutas el VirtualBox, por ejemplo, como te había comentado, y directamente, ahí vos vas ejecutando, las diferentes, máquinas virtuales, y de esa manera, vos vas a tener, acceso a las máquinas, todo desde una misma consola, o sea, desde tu misma computadora, haces todo, no necesitas dos computadoras, como ves en este caso, en este caso, es el servidor, y una segunda computadora, para poder manejar todo, vamos a ver el punto número 9, tenemos dos tipos de servidores, si querés saber más acerca de los servidores, te recomiendo que veas, otro de las clases que armé, sobre servidores, básicamente, tenés dos tipos de computadoras, tenés la computadora típica de escritorio, que tenés arriba de tu oficina, o obviamente en tu escritorio, y después tenés la otra computadora, que es un servidor, entonces, las que son servidores, directamente, son grandes, normalmente se ponen, obviamente, en los racks, que son también, bastante grandes, obviamente tenés diferentes tamaños, pero bueno, son bastante, mucho más pesados, que un servidor, que una computadora tradicional, de escritorio, hacen mucho más ruido, parecen como si, estuvieses utilizando una aspiradora, es terrible, obviamente, no podrías tener, un tipo de servidor, de estas características, no podrías tener, este tipo de servidor, obviamente, en un escritorio, porque no podrías trabajar, no podrías hablar, no podrías hacer nada, el ruido que hace, es terrible, y obviamente, genera mucho más calor, que por ahí, una PC de escritorio tradicional, también el consumo eléctrico, es bastante, mayor, que una PC común, entonces, vos tenés diferentes tipos de servidores, obviamente, tenés de, una unidad, que tiene más o menos, esta altura, después tenés dos unidades, tres unidades, obviamente, hay diferentes modelos, depende el fabricante, y depende la necesidad, que vos vayas a tener, pero bueno, básicamente, que te quiero decir, con todo esto, es lo siguiente, cuando vos, vas a armar, por ejemplo, el tipo 1, con lo que sería, la virtualización, vas a instalar, este tipo de virtualización, en este tipo de servidores, que te acabo de nombrar recién, que son racheables, que van en un rack, y que son mucho más poderosos, obviamente, que una PC de escritorio, estos servidores, pueden llegar a tener, un núcleo, dos núcleos, tres núcleos, cuatro núcleos, igual que las PC tradicionales, pero pueden tener, más de un procesador, entonces, por ahí tenés servidores, que tienen, dos procesadores, cuatro procesadores, seis procesadores, o la cantidad de procesadores, que el fabricante decida, y podés tener, servidores obviamente, muy potentes, bueno, después tenemos, el tipo número 2, que sería el servidor tradicional, que podría llegar a ser, una computadora de escritorio, o sea, vos podés, usar, este tipo de sistemas, con una PC normal, obviamente, si vos tenés una PC de escritorio, no vas a utilizar, este el tipo número 1, normalmente, vas a utilizar, el tipo número 2, que vos tenés tu Windows, Linux, o lo que sea, y directamente, ahí le instalás un programa de virtualización, y con eso podés hacer todo, así que básicamente, estas son las diferencias, que vas a tener, entre tener un servidor, raqueable, o poder hacer, el mismo trabajo, o un trabajo parecido, obviamente, depende de la carga, que vayas a utilizar, en la computadora, con el tipo número 2, nos vamos a hablar, del punto número 10, que sería, la interfaz, como habíamos dicho anteriormente, tenés dos tipos de, de interfaces, tenés, la que es, totalmente visual, que es la del tipo número 2, y si no, tenemos la que es de comando, que es tipo número 1, obviamente, una tenés que saber los comandos, y el otro, es un poco más, intuitivo, pero es como lo que te, vengo diciendo anteriormente, o sea, si vos optás, por este tipo, de virtualización, vas a tener que tener, una segunda máquina, y si tenés, el tipo número 2, con una máquina, podrías hacer todo, después vamos a ver, el punto número 11, que serían, las licencias de software, esto es, bastante, complicado a veces, pero, es muy importante, porque te digo esto, es lo siguiente, si bien, vos decís, bueno, compro una licencia, de Windows Server, lo voy a instalar, en este servidor, si bien, vos tenés, un servidor, pero si ese servidor, tiene, virtualización, por ejemplo, el caso del tipo número 1, o el tipo número 2, no importa, que tipo sea, y vos empezás, a generar, varias, computadoras virtuales, vos tenés que tener, una licencia, por máquina virtual, no importa, que sea, una máquina física, vos tenés que tener, si o si, una licencia, por servidor, excepto, que la licencia, que vayas a comprar, diga lo contrario, normalmente, todos los Windows, es una licencia, por computadora, o una licencia, por computadora, tanto física, como virtual, entonces, esto es una cosa, importante, a tener en cuenta, después, hay algunas licencias, que te cobran, directamente, por cantidad, de procesadores, entonces, vos decís, bueno, tengo un servidor, tiene un solo procesador, fantástico, ahí estoy bien, pero, que pasa, si compro un servidor, que tiene dos procesadores, entonces, ahí tenés que comprar, dos licencias, o incluso, tenés licencias, que te cobran, por núcleo, entonces, si vos tenés, un servidor, que tiene, cuatro núcleos, vas a tener que comprar, cuatro licencias, o si tienes, dos procesadores, de cuatro núcleos, cada uno, vas a necesitar, ocho licencias, entonces, cuando uno empieza, a sumar, obviamente, se te pueden ir, números muy grandes, entonces, hay que tener, mucho cuidado, en este tipo de cosas, siempre leer, muy bien, las licencias, que es lo que te permiten, y que es lo que no te permiten, para no incurrir, en ninguna, cosa ilegal, y que después, tengas problemas, de multas, o lo que sea, entonces, siempre consulta bien, con el fabricante, del programa, antes de comprarlo, para evitar, cualquier tipo, de inconveniente, después vamos a ver, el punto número 12, que sería, recursos dejar, esto es algo, muy importante, también, porque si vos compras, por ejemplo, un servidor muy chico, y después, con el tiempo, vas a ir creciendo, obviamente, vas a tener que agarrar, sacar ese servidor, poner un servidor, más grande, o, incluso, cuando uno empieza, a armar, máquinas virtuales, esto es, bastante frecuente, a veces, con gente que es inexperto, obviamente, que uno tiene, por ahí, una computadora, super potente, entonces, tiene 8 núcleos, tiene 16 GB de RAM, tiene un disco rígido gigante, y todo, entonces, cuando uno empieza a armar, la máquina virtual, dice, bueno, voy a armar una máquina virtual, con 8 núcleos, y voy a armar, la máquina virtual, aparte de los 8 núcleos, que tenga, 10 GB de RAM, y después, armó una segunda máquina, y que utilice, 8 núcleos, y que utilice, 16 GB de RAM, entonces, ahí, se hizo un desastre, porque, nunca podés, sobrepasar, las limitaciones físicas, que tenga el servidor, entonces, si vos compras un servidor, que tiene, 16 GB de RAM, tiene 8 núcleos, no podés armar máquinas, que tengan las mismas características, que tiene el host, como te había dicho, en el primer, paso del video, o sea, siempre tiene que ser menor, entonces, si vos tenés, por ejemplo, en este caso, una máquina, 16 GB, 8 núcleos, la máquina que vos podrías armar, sería, con 15 núcleos, o 10 núcleos, o 2 núcleos, un solo núcleo, y obviamente, con una memoria, menor a los 16 GB, lo ideal sería, por ejemplo, 10 GB, entonces, que te queden, el resto de los 6 GB, para el resto del sistema operativo, tanto optes, por la versión 1, como la versión 2, o sea, el tipo 1 de Hypervisor, o el tipo 2, entonces, de esa manera, vos le das resto, al resto del sistema, o sea, al sistema general, o al principal, para que pueda, seguir funcionando, entonces, si vos vas a armar, por ejemplo, 5 computadoras, podrías decir, bueno, estas 5 computadoras, le doy un núcleo a cada una, y le pongo, 2 GB de RAM a cada una, y después, obviamente, con el disco rígido, hago lo mismo, hago, unidades chiquititas, para, que funcione con lo básico, después, hay algunas características, que son, bastante interesantes, por ejemplo, de algunos sistemas, de virtualización, que te permiten, ir agrandando el disco rígido, depende el uso, que vaya, a consumir, esa computadora virtual, entonces, de esa manera, vos podés decir, bueno, arma una computadora, que tenga, un núcleo, y que tenga, 2 GB de RAM, y con un disco rígido, de 10 GB, pero, si el programa, necesita más espacio, obviamente, lo va a ir tomando, pero, a pedido, o sea, cuando la máquina, realmente, lo necesite, y no va, a tomar más espacio, de lo que realmente necesita, entonces, de esa manera, uno puede ir economizando, e ir manejando, todos los recursos, que uno va a ir administrando, con todas las computadoras, que uno va a ir teniendo, obviamente, a medida, que uno va generando, todas estas computadoras virtuales, en un solo servidor, después, otra cosa, que también, tenés que tener en cuenta, es, el procesador, entonces, si vos decís, voy a permitir, que me consuma, hasta un, 60% de, CPU, o sea, de mi procesador principal, el que tengo físico, de la máquina, entonces, de esa manera, cuando armemos, una segunda máquina, sabemos, que, va a tener, un 40% de recursos, disponibles, y que no, la primera máquina, se va a consumir, todos los recursos, entonces, lo que uno puede hacer, es lo siguiente, dice, bueno, tenemos acá, por ejemplo, este es el procesador, y decimos, a la máquina número uno, mira, vas a poder utilizar, el 50% de mi procesador, y después, en la segunda máquina, ponemos, que pueda utilizar, por ejemplo, un 30%, entonces, de esa manera, cuando, la computadora, necesite, utilizar, por ejemplo, que estés, en el caso número 2, en el tipo número 2, vos necesites, mucho procesador, o utilizar, el 100% del procesador, o por ahí, el 20%, por ejemplo, esto sería, el 20%, lo que quedaría, acá, disponible, lo vamos a poder, utilizar sin problema, porque sabemos, que las computadoras, número 1, y la computadora número 2, en total, como mucho, van a utilizar, el 80% de mi procesador, y no el 100%, entonces, esto es algo fundamental, cuando uno va armando, este tipo de computadoras, entonces, por ejemplo, en el caso número 2, en el tipo número 2, uno puede utilizar, el 20% del procesador, y no va a tener problema, si estas máquinas, o sea, no están utilizando, el procesador para nada, por ejemplo, están usando el 1%, ambas máquinas, entonces, esta computadora, que es la principal, va a poder, llegar a utilizar, casi el 100%, sin ningún tipo de problema, pero bueno, esas son las cosas, que uno tiene que ir manejando, cuando uno arma, las máquinas virtuales, así que vamos a ver, el punto número 13, vamos a ver, algunos ejemplos, de las cosas, que se pueden llegar a hacer, en las máquinas virtuales, así que ahora, voy a borrar el pizarrón, y ahora, una vez que empiece a dibujar, todos los ejemplos, ahora continuamos, estamos de vuelta ya, he dibujado obviamente, algunas cosas, en el pizarrón, para poder hacer, el punto número 13, que sería, ejemplos, acá tenemos un ejemplo, que sería, el tipo número 1, y después tenemos acá, el ejemplo, que sería el tipo del número 2, siempre hablando, del método del hypervisor, que habíamos hablado, que había tipo número 1, y tipo número 2, uno es, que tenemos el hardware, instalamos el hypervisor, y después tenemos, el punto número 2, que era, el hardware, el sistema operativo, después el hypervisor, y después, las máquinas virtuales, y todo lo que hacemos, así que, vamos a empezar, con el punto número 1, que sería, el tipo número 1, en este caso, por ejemplo, tenemos, cuatro servidores, tenemos, el servidor número 1, que puede tener, varias instancias, por ejemplo, podría tener, una virtualización, de, un servidor, web, otro de mail, otro de archivos, de backup, y lo que quieras, pero en este caso, vamos a suponer, que tiene tres instancias, y está funcionando, acá perfectamente, sin ningún tipo, de inconvenientes, tenemos, el resto de los servidores, tenemos estos dos servidores, que están como backup, y después tenemos, el cuarto servidor, que es backup, del servidor número 1, entonces, si le llegase a pasar, alguna cosa, al servidor número 1, uno agarra los archivos, o sea, las imágenes, de las virtualizaciones, y automáticamente, uno lo podría instalar, en cualquiera de estos servidores, y automáticamente, uno tiene, todo el sistema, funcionando, en cuestiones de, minutos, si esta computadora, o sea, este servidor, deja de funcionar, si uno no tiene, todo este sistema, como te había dicho, anteriormente, uno tiene que sacar, el motherboard, o la parte que está dañada, agarrar, pedir uno, al fabricante, si es que todavía, se fabrica esa parte, por ejemplo, en el caso de un motherboard, que no esté descontinuado, poner la máquina, como estaba antes, hacer las pruebas, fijarse a ver si arranca, y se arranca, fantástico, y si no arranca, hay que tratar de sacar, los datos de acá, o del servidor, obviamente, de backup, y montar todo nuevamente, hacer la migración, puede demorar días, semanas, o meses, depende, la complejidad del sistema, bueno, en el caso que tengas, que tengas el hypervisor, directamente, esta máquina muere, deja de funcionar, automáticamente, con el sistema de administración, obviamente, que te había dicho antes, lo hace todo, de manera sola, si vos querés, o si no, podrías llegar a ser, de manera manual, te manda una alerta, el servidor número uno, murió, el servidor número dos, entra en acción, se prende por, Wake Online, si querés, o sea, a través de la red, vos podés hacer, que el servidor prenda, y automáticamente, se empiezan a copiar, todos los datos, del servidor de backup, acá, y en cuestiones de minutos, yo lo tenés funcionando, otro ejemplo, que podría llegar a ser, es lo siguiente, tenés estos dos servidores apagados, obviamente, este servidor de acá abajo, lo seguimos utilizando, de backup, vamos a ponerle, la B de backup, ¿qué pasa? tenemos estos servidores apagados, y tenemos este funcionando, entonces, empieza a haber, gran demanda, de servicios, en este servidor, y como este servidor, ya no da basto, lo que va a hacer, el sistema, va a hacer, que se prenda, el servidor número uno, y el servidor número dos, entonces, automáticamente, se puede llegar a hacer, que la carga, que esté, recibiendo, este servidor, pueda ser distribuida, en los otros servidores, y de esa manera, uno ahorra, electricidad, porque imagínate, en este ejemplo, tenemos solamente, de tres servidores, pero si tenemos, una granja de servidores, que estén funcionando, todos al mismo tiempo, obviamente, se consumiría, bastante corriente, entonces, los servidores, pueden estar en stand-by, esperando la orden, obviamente, del software, de administración, para que se prendan, y de esa manera, hacer todo, de manera, fácil y rápida, cosa que, si uno no tuviese, este tipo de tecnología, sería bastante complicado, y en el caso, por ejemplo, de que se prendiese fuego, por ahí el data center, o el lugar, donde están todos los servidores, uno directamente, puede sacar, obviamente, el sistema, del backup, o sea, todas las imágenes, que están guardadas, y automáticamente, uno las replica, en el segundo data center, y automáticamente, todo podría llegar, a seguir funcionando, sin ningún tipo, de inconvenientes, y el downtime, sería casi, imperceptible, para el usuario final, por ahí, un par de minutos, se queda, sin sistema, pero, rápidamente, podría funcionar, todo nuevamente, después tenemos, el tipo número 2, el tipo número 2, obviamente, es el más común, el que se puede llegar, a utilizar, en cualquier PC, que tengas en tu casa, si vos querés practicar, acá te voy a dar, algunos ejemplos, que te pueden llegar, a servir de ideas, como para que vos, puedas practicar, nuevas cosas, o nuevas, tecnologías, o lo que sea, nuevos programas, o lo que vos quieras hacer, sin tener que arruinar, tu computadora, vos podés generar, obviamente, computadoras virtuales, haces todas las pruebas, que quieras, y si algo sale mal, no hay problema, las podés formatear, y la podés volver a cargar, o si no, directamente, podés llegar a grabar, una instancia, de esa computadora, o sea, el estado, podés llegar a grabar, el estado, del sistema operativo, entonces vos decís, bueno, tengo una imagen, del sistema operativo, como está en ese momento, entonces, uno va a hacer algo, por ahí medio raro, con la computadora, o sea, con la máquina esta virtual, y si algo sale mal, no hay problema, uno puede volver atrás, fácilmente, con un par de clics, así que acá tenemos, un modem, tenemos un router, tenemos un switch, y acá tenemos, tres computadoras, después, en la computadora número uno, computadora dos, y computadora número tres, en la computadora número uno, tenemos, tres computadoras virtuales, en la dos también, y en la tres también, acá te voy a explicar, lo que podés llegar a hacer, con el, modo bridge, que sería la placa de red, entonces, el modo bridge, es el modo puente, para qué te sirve esto, de la siguiente manera, imaginémonos, acá tenemos un windows, y acá tenemos, tres linux, o tres windows, o lo que uno quiera poner, entonces, si uno quiere, hacer, paso de datos, o hacer como que uno emula, que tuviese cuatro computadoras, porque esta computadora, en el tipo número dos, uno lo puede utilizar sin problema, y que interactúan con esta, uno podría armar, por ejemplo, un active directory acá, después acá un file server, y acá un servidor de mail, entonces, si uno lo pone, en modo bridge, todas las IPs, que genera el router, van a poder ser, administradas, a estas computadoras virtuales, sin ningún tipo de problema, así que si vos querés armarte, con una pequeña red, en miniatura, dentro de tu PC, lo podrías hacer fácilmente, después tenemos, el otro modo, de red, que es el modo NAT, que es Network Address Translation, si querés saber más, acerca de esto, te recomiendo que vayas, y veas otro de mis videos, que explico más, acerca de este tipo de tecnología, que lo que hace, es lo siguiente, estas computadoras, en vez de estar todas unidas, directamente, cuando el switch, o sea el router acá, le da una IP, a esta computadora, automáticamente, esta computadora, genera como un pequeño router, adentro, y esta PC, directamente, va a tener, una IP diferente, a la que fue entregada acá, entonces, hace lo mismo, en las tres, si vos querés, obviamente, si no, podrías hacer, que una computadora, tenga el modo NAT, el otro bridge, y el otro internal network, o red interna, que ahora voy a explicar, de qué se trata, y bueno, todas las computadoras, serían como, si tuviesen su propio router, y estuviesen separadas, de la red, esto te puede llegar a servir, en algunos casos, si vos no te interesa, tener pasajes de datos, en ningún momento, de la PC principal, la PC host, a las PC virtuales, que vos armés acá, y ni siquiera, entre ellas, y después, tenemos el modo, internal network, que sería, red interna, esto lo que te permite, es, que estas computadoras, tengan su propia IP, su propio pool de IP, pero que se puedan comunicar, entre ellas nada más, y no se puedan comunicar, contra el host, entonces, si vos querés armarte, una pequeña red, virtual, obviamente, podés llegar a hacerlo, sin que tengan contacto, con el servidor de acá, entonces, esto te puede llegar, a servir útil, te puede llegar a ser útil, si vos querés, por ahí, instalar, algún tipo de sistema, que genera IP, algún servidor de DHCP, o lo que sea, y vos no querés, que obviamente, las IP, que se generen acá, dentro de esta mini red, vayan, y se distribuyen, en el resto de las computadoras, esto te puede llegar a servir, y después tenés, un montón de combinaciones, tenés, podés decirle acá, tengo una, conexión bridge, acá también, y acá también, y después el resto, que tenga otro tipo, de variantes, esto es bastante fácil de hacer, si querés utilizar el virtual box, es totalmente, gratis, y tiene todo este tipo, de funciones, que te acabo de comentar, también lo que vos podés hacer, como te dije antes, y que tenés que tener cuidado, es con el tema del procesador, no utilizar nunca, el 100% del procesador, después el tema, de la memoria, tratar de que siempre, la memoria, sea menor, a la máquina virtual, para no tener problemas, así que bueno, básicamente, te di un panorama, general, sobre lo que es virtualización, espero que te haya gustado, esta clase, acordate, si tenés algún comentario, hacerlo abajo, en los comentarios de YouTube, y si querés ver más vídeos, como este, suscribirte a mi canal, y nos vemos, hasta la próxima clase, hasta luego, gracias por mirar este vídeo, si querés ver más vídeos, como este, podés ver, mi lista de reproducciones, como podés ver acá, acá tenemos, clases de redes, 6 horas de duración, adentro de esta categoría, tenés, las listas de reproducciones, por ejemplo, a donde dice, curso de redes de informática, acá podés ver, que tenemos 62 vídeos, después acá, donde dice, cursos sobre backup, tenemos 6 vídeos, y acá, historia e introducción, de Windows Server, tenemos 6 vídeos, después, si bajamos, acá tenemos, cursos de reparación de PC, notebook, mantenimiento, etcétera, y acá es lo mismo, te dice 7 vídeos, 10 vídeos, 2 vídeos, y si querés, podés hacer clic acá, en la flechita, y podés ver el resto, de los vídeos, después podés ir abajo, y ver más vídeos, por categorías, si querés buscar algún vídeo, en particular, podés hacer clic acá, donde dice la lupa, y podés poner la palabra clave, que vos quieras encontrar, entonces, por ejemplo, querés buscar Windows, tipias Windows, apretas Enter, y automáticamente, te muestra, todos los vídeos, que sean sobre Windows, si querés buscar, por ejemplo, monitores, escribís monitores, o monitor, o como vos quieras, y todo lo que sea, sobre ese tópico, te lo va a mostrar, después, si vos querés estar al tanto, sobre todos los vídeos, que hago semana a semana, hace clic acá, donde dice suscribir, y vas a estar al tanto, cada vez que yo haga un vídeo, YouTube te va a avisar, gracias por mirar estas clases, y nos vemos hasta la próxima, chao.